Teneme en tu corazón Teneme en tu corazón No pensé en el que te olvido Que mi pecho no se cansa Que para no sufrir tanto Dame una corta esperanza Dame una corta esperanza Dame una corta esperanza Ya te he dicho mis sentidos Dame una corta esperanza Ya te he dicho mis sentidos El quererte me da pena No verte me hace sufrir No verte me hace sufrir Para la noble compañía Así no más de ser Para la noble compañía Así no más de ser Una nace en paquería Y otra para padecer Y otra para padecer Bueno, estos cantos que les estoy interpretando Estas dos últimas tonadas Por las cuales yo me tomo con mucho pecho El término El personaje como cantora La primera Bueno, el Víctor Jara la grabó El último disco que sacó El canto por travesura Del año 73 Y esta que acaban de escuchar Una recopilación que hizo la Margot Loyola Entonces estábamos así como hablando de los Los más pulentitos de Foucault Entonces ahora les voy a finalizar Ya me voy a separar Una canción que interpretaron Las hermanas Parra Por allá por los años 40 Hilda y Violeta Cuando hacían ese dúo maravilloso Con un repertorio tan Bueno, tan único Y que hasta el día de hoy Puede ser su álbum maravilloso Me encantan Me encantan las hermanas Parra Hilda Parra Me gusta mucho ¿Para qué decir de la Violeta? Ya, un aplauso para la Violeta Y para la Hilda también Me gusta mucho su... Ya Ya me voy a separar Esta es una tonada en décima La anterior una tonada de coleo El último verso de cada frase Es el primer verso Del... Del... El primer verso de la... De la estrofa que viene Así va... En su estructura Ya está en una tonadita en décima Me gusta Me rompe el corazón Es maravilloso Ojalá que la disfrutes Ya me voy a separar A piada de con anhelo Pero tu precioso cielo Me ha pagado con ruindad Ya tengo seguridad Ya tengo seguridad Que acabaste para mí Porque yo muy mal nací A este mundo desgraciado Vengo de ti separado Vengo de ti separado Ay pobre infeliz de mí Lágrimas del corazón Lágrimas del corazón Por este amor embutero Por este amor embutero Yo voy buscando la muerte Que sacaré con quererte Si tú tenés otro dueño Y porque te veo un sueño Es que es tan mala mi suerte Adiós, adiós alma mida Ya que tú no fuiste cierto Más vale me hubiera muerto Que el haberte conocido Suele quedar en olvido Juramentos y palabras Muchas veces hace el hablar Se la quitan con el tiempo Para que vean que es cierto Que un bien con un mal se paga Muchas gracias